hola amigos hoy vamos a mostrarles el procedimiento para desacoplar o remover la cubierta frontal de esta transmisión manual transversal vamos a comenzar removiendo el acople de la junta homocinética luego vamos a proceder a remover todos los tornillos que sujetan esta cubierta y 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 vamos entonces a empezar a aflojar la tapa pero primero vamos a dejarle unos tres pernos flojos para darle sujeción a la tapa y vamos a darle golpecitos con un madero a medida que vamos aflojando los tornillos en esta etapa va a ir abriendo y vamos a ver la apertura en esta línea después que le demos los golpecitos vamos a empezar a ver la separación aquí se observa que ya se está separando la cubierta del cuerpo principal de la transmisión manual continuamos entonces dando los golpecitos para separarla una vez que hemos separado lo suficiente la cubierta del cuerpo de la transmisión manual procedemos a desconectar el mecanismo de accionamiento de el engranaje de reversa si y es necesario para poder continuar retirando la tapa retirar este mecanismo una vez que hemos liberado la cubierta con tapa ya entonces podemos proceder a retirarla este es el borde interno de la cubierta este borde hay que tener cuidado que no se vaya a rayar o golpear debido a que este borde sirve de acoplamiento con el cuerpo de la transmisión manual si ellos tienen golpes o rayaduras va a haber filtración de aceite debemos recordar de que esta cubierta tiene dos dobles propósitos una es servir de apoyo a los ejes de los engranajes y servir como reservorio de aceite lubricante bueno amigos esto es todo por el momento si les gustó por favor denle like y no olviden suscribirse a nuestro canal por otro lado estén pendientes que vamos a subir otro vídeo y vamos a seguir mostrando un poco sobre este maravilloso equipo como es la transmisión manual saludos y hasta luego y hasta luego